¡Zapatero! ¡Zapatero! ¡Vamos! 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 Mi décima viene con Mi décima viene con La belleza del paisaje Y al igual lleva un mensaje Muy directo al corazón Si buscamos la oración Seremos familia unida Juraremos las heridas meditando En baja voz Si es un regalo de Dios El tesoro de la vida ¡Vamos, guitarra! 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 ¡Ay, morena! Y esta fiesta sí está buena Y esta fiesta sí está buena Y ya, ay, morena buena La vida es un gran destino Que el ser humano lo asombra Y lo prive con la sombra A la villa del camino La interés del ser guayino Que lo confunde y lo enreda Que a través de su vereda Hoy sonriente lo maldice Oyendo un viejo que dice Trata de hacer lo que pueda ¡Echa ahí! ¡Echa ahí! ¡Echa a mi otro bordo, chico! ¡Apa, apa! ¡Apa! 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 ¡Vita! ¡Eso, va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por ella es que estoy así, por ella es que estoy enfermo Por ella es que estoy así, por ella es que estoy enfermo Me vas a dejar morir, queriendo todo ese remedio y pudiendo Si nos ponemos a ver Si nos ponemos a ver, que cosa es nuestro destino Cada quien tiene un camino, al momento de no ser Aquí lo doy a saber, porque ya yo lo he observado Aquí y en todos los lados, hoy se notan las querellas Y unos nacen con estrellas Y otros nacen estrellados Y otros nacen con estrellas ¡Vamos! 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 No dejes que la tristeza No dejes que la tristeza Abuste en tu corazón Si el padre de la creación Te ha regalado belleza Cada cosa es una pieza Pues que el cero no se olvida Tanto ser sin comida A veces sobra y nos damos Deja que no nos damos En el pueblo de la vida ¡Vamos! 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 Yo quisiera hablarte de amor cantándote un verso quiero darte un beso porque estoy contento y en estos momentos darte el corazón por ti canto yo hasta me emociono Yo le digo algo, que amor tan bonito, que imagina Yo no pensaba que pudiera ser allá, vas a fumar, ¡eh, va! ¿Quién no sabe de pobreza? Es un hombre presumido, porque en su vida ha vivido con delirio de grandeza Pero a mí no me interesa, la vida me maltrató Así se lo digo yo, decírselo yo quisiera Que son de bella que era así, como lo hago yo Que comiencen de bella que era así, como lo hago yo ¡Gracias! 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 Ni siquiera educación, ni siquiera educación, recibí desde mi hogar, mi escuela fue a trabajar para mi manutención. Por esta justa razón, es difícil de creerlo, todo esto puedo verlo, y no es para que usted se asombre, no es hombre el que nace hombre, sino aquel que puede ser amor. Ese concierto de patas, inspiran en Évito Eno, Chévin Coralú, en la fiesta del amigo Cruz y el de familia, en patas, sus carreros pozos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! ¡Mesa Cuerda de Peña Nueve! ¡Mesa Cuerda de Peña Nueve! ¡Mesa Cuerda de Peña Nueve! ¡Así! ¡Ese! Javier Chávez Ha sido un sábado 23 de marzo Y laña Reina de los Pozos Y Reina de los Pozos En orgullo De Puerto Penillo El amigo El amigo Edi Moreno